Hola a todas las personas que me siguen en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Quisiera presentarles excusas, quisiera disculparme con ustedes si tardo demasiado en responder sus mensajes, si tardo demasiado en responder los correos, sus llamadas. He tenido demasiado trabajo, muchas personas me contactan a nivel mundial. Esto es una maravilla, a nivel mundial están buscando de mi ayuda y por esa razón me demoro mucho en responderles, uno, dos, hasta tres días. Pero créanme que de mi parte van a tener la solución para el problema que ustedes están queriendo solucionar. También invitarlos para que se suscriban a mis canales, para que me busquen en Facebook, para que vean mis fotos, mis videos. Yo quiero cambiarles la vida. Contáctenme y es cuestión de días para que su vida cambie para siempre. Un abrazo caluroso desde Colombia y los espero ver pronto en Facebook, en Instagram y diferentes redes sociales. Chau chau.